Compañeras y compañeros legisladores, la Organización Mundial de la Salud reconoce que la nutrición es uno de los pilares más importantes de la salud y el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrenta la población es el acceso a alimentos saludables derivado de los acelerados cambios demográficos, sociales y económicos observados en años recientes. Como resultado de esta transición, han cambiado los estilos de vida y hábitos de alimentación. Ello se ha traducido en un crecimiento exponencial de las enfermedades vinculadas con sobrepeso y la obesidad, como son las cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en particular la artrosis y ciertos tipos de cáncer, tales como el de endometrio, mama y colon. El consumo de bebidas azucaradas y con alto contenido calórico puede evitarse, cambiando los hábitos alimenticios y con una cultura más saludable inculcada desde el hogar. Sin embargo, los productores de estas también deben responsabilizarse en el tramo que les corresponde. La obesidad se ha convertido en un verdadero problema de salud pública en México y un aspecto clave para hacerle frente es evitar el consumo de este tipo de bebidas, particularmente entre los menores de edad. Porque, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos. Y, por otra parte, está claro que la distribución de lo recaudado por concepto del impuesto sobre producción y servicios a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, son recursos que se ejercen de forma transparente. No son recursos con los que se queda el gobierno federal, son recursos que se distribuyen vía participaciones federales a estados y municipios, no por acuerdos políticos, sino por lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. Y sí, consideramos importante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalle lo recaudado por este concepto en los informes que envía a esta Cámara de Diputados. de Diputados. Compañeras y compañeros legisladores, durante la actual administración se han realizado importantes esfuerzos para combatir el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, reconocemos que los desafíos por atender son formidables. En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos en la necesidad de fortalecer la estrategia para combatir estas graves enfermedades a través de programas de promoción, prevención, detección, tratamiento y control. De igual manera, estamos totalmente de acuerdo en que es indispensable la ejecución de una estrategia integral de fomento a la cultura física y deporte, que contribuyan al objetivo fundamental de mejorar el bienestar y calidad de vida… Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. …de las familias mexicanas. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Suara Yarzabal. Tiene la palabra…